Tiene la palabra la diputada Maida Cresto. Sí, buenas tardes, señor Jefe de Gabinete, señora Presidenta, muchas gracias. Por supuesto que me sumo a las palabras del diputado Bailo y le agrego que el sector citrícola, que necesita urgente esa declaración de emergencia, es un sector en mi provincia que beneficia a más de 100.000 personas de diferentes economías regionales y que está realmente pasando por una muy mala situación en este momento. Así que también apelo a esa declaración de emergencia, no solamente en lo económico, en lo productivo, sino también en lo financiero y en lo social de todo el sector citrícola de la provincia de Entre Ríos y también de la provincia de Jujuy, Misiones y de Corrientes. Y quiero hacerle unas preguntas concretas que tienen que ver con la represa de Salto Grande, ya hemos hablado de este tema con usted en dos interpelaciones atrás, recuerdo que usted me sugirió que pidiera una audiencia con el Secretario de Energía en ese momento, Iguacel, lamentablemente no hemos podido conseguir esa audiencia, la hemos pedido en reiteradas oportunidades conjuntamente con el Intendente de la Ciudad de Concordia, Enrique Tomás Cresto, porque no sé si usted recuerda, le habíamos hecho una propuesta al Presidente Macri en oportunidad de visitar Concordia, que tenía que ver con una tarifa diferenciada para la región Salto Grande, pero no hemos logrado ni siquiera reunirnos, así que yo le pediría si usted pudiera interceder, porque esa reunión es muy importante para nosotros, los entrerrianos realmente estamos necesitando ese resarcimiento histórico, ese reconocimiento de toda la región de Salto Grande. Y bueno, ahora con esta resolución que ha salido recientemente, en fecha 1 de marzo de este 2019, que nos afecta terriblemente, porque baja el precio del megavatio, lo lleva de 480 pesos a 88 pesos, a 2 dólares, sin ningún tipo de fundamento, al menos yo no lo encontré en la resolución. Quisiera saber una explicación, cuál ha sido el criterio, yo sé que usted valora los criterios, porque recién hizo menciona que las becas universitarias deberían darse con criterio, entonces a mí me gustaría saber cuál ha sido el criterio para determinar en 88 pesos, en 2 dólares, el valor del megavatio para el ente binacional Salto Grande, y por qué la diferencia con las generadoras privadas, porque para Yacyretá está establecido en la misma resolución en 10 dólares, entonces por qué esa discriminación de que un precio para las públicas y otro para las privadas. Lo que más me llama la atención de pronto de esta resolución es que no hace mucho, hace 4 meses atrás, en noviembre del año pasado, quienes son los funcionarios de la represa de Salto Grande, salían en todos los medios anunciando el gran resarcimiento histórico que estaba llegando con la duplicación de la tarifa de 240 pesos el megavatio a 480, esto fue el año pasado, que por fin llegaba ese resarcimiento y ahora nos encontramos con esta resolución. También me gustaría saber cuál es el criterio para pagar en concepto del componente energía y el componente potencia. Y lo único que aquí hace referencia en el considerando es que se tuvo en cuenta los costos operativos de las represas. Le recuerdo que la represa de Salto Grande ha duplicado sus costos operativos, no entiendo la relación. En ese caso nos debiera corresponder un precio mayor, porque evidentemente se está cubriendo los costos operativos, pero se está afectando algo que es fundamental para la región de Salto Grande, que son los excedentes y las regalías, que usted sabe bien, es lo que luego se vuelca a toda la zona para resarcir los efectos negativos de la represa de Salto Grande. Así que me gustaría saber ese criterio que se ha tenido en cuenta para determinar esos costos. Y respecto de los excedentes, usted sabe que ha habido un compromiso por parte del Gobierno Nacional recientemente de hacer llegar esos excedentes en forma automática y trimestralmente. Me gustaría saber a partir de cuándo se va a producir esa remisión automática. Así que, bueno, simplemente esas 3 preguntas quería hacerle y recordarle que la zona de Salto Grande, la región de Salto Grande, necesita de ese resarcimiento urgente porque ha puesto toda una zona a beneficio de los argentinos para la generación de la energía y con la promesa de una energía barata y el progreso de la región. Simplemente eso, recordarle que para nosotros es fundamental esos excedentes, esas regalías y también una tarifa diferenciada para toda la zona teniendo en cuenta ese compromiso asumido allá por el año 46. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Gracias. 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 Gracias.